de las noticias que más ha impactado en las últimas horas en Guatemala. Se trata de la captura de personas que supuestamente están vinculadas al asesinato de una ex reina de belleza. Carla Mejía tiene los detalles acerca de esta historia. Un operativo que ha llevado toda la mañana para poder dar con estas personas sospechosas del crimen de esta ex reina de belleza. Esto fue el 4 de diciembre del 2015. Lenny Monterroso tenía apenas dos semanas de haber entregado la corona cuando fue asesinada. Edwin Monroy es el que ha estado pendiente de esta información que se desarrolla en Escuintla. Edwin, cuéntenos un poco, son cinco los capturados. Gracias, efectivamente, un operativo, como usted muy bien indica, Carla, desde tempranas horas de este día, una acción que coordina el Ministerio de Gobernación a través de investigadores de delitos contra la vida de la Policía Nacional Civil, 13 diligencias judiciales de allanamiento, inspección y registro, y precisamente en el caso que usted indica, en seguimiento a la muerte violenta de Lendi Michel Monterroso Juárez, hecho ocurrido en la colonia modelo uno, en la zona dos del departamento de Escuintla, el 4 de diciembre del año 2015. Se inician las investigaciones, el proceso investigativo, la recaudación de indicios, pruebas que fortalecieron la investigación y que hoy permitieron a nuestros investigadores, pues, allanar los domicilios y hacer efectivas órdenes de aprehensión en contra de personas presuntos responsables de la participación de este crimen. Hoy han sido capturados por Policía Nacional Civil e identificados como Virginia Corcuera Rodríguez, ella es la autora intelectual de este crimen, Luis Enrique Domínguez Hernández, Aida Maribel Rodríguez Choc y Víctor Ovidio González, además de ello Honri Otoniel Barco Pedrosa, que se encuentra guardando prisión a quienes se les notificará la orden de aprehensión por los delitos de asesinato y asociación ilícita. Estas acciones ocurren en el sur del país. Perfecto, Edwin, y ahorita continúan estos allanamientos, porque primero se procede a ver los lugares, verificarlos por parte de las autoridades, después hacer las aprehensiones correspondientes que son de estas cinco personas, y siguen analizando el área, ya después para trasladarlos al juzgado correspondiente. Regresamos con ustedes. Por supuesto, en este momento se trata únicamente de sospechosos, aunque para el Ministerio Público ya ha solicitado la orden de capturas, porque ya tiene suficientes indicios para creer que estas personas están vinculadas. Y el juez, por supuesto, también consideró que los indicios son suficientes. Así que muy atentos a esta noticia, podría haber más información en cualquier momento, y de ser así, se la vamos a presentar acá en TN23. TN23.